Trazabilidad de materia prima Busca evidenciar la cadena productiva del hule desde el punto de origen en la finca hasta la entrega de materia prima, que incluye identificación de las áreas de producción de hule, inventario del número de árboles, fecha de siembra y clones, plan de manejo de finca y uso de productos químicos autorizados. El objetivo es poder dar trazabilidad al hule obtenido en un proceso de producción y con ello ser capaces de identificar cualquier posible desviación que exista en la calidad del producto.